¡Gracias por ver el video! A la tercera ubicación viene corriendo por dentro del 12, cerca del 4, el 6, el 8, más abierto vienen corriendo el 11, el 12 y el 10. Pasan la señal indicatoria de los 700 metros por dentro del 7, saca pequeña ventaja sobre el 9, abierto viene corriendo el 4, a dos cuerpos lo viene haciendo por dentro del 12, este precede el 6. Luego lo vienen haciendo abierto el 11, por dentro del 12, desde el fondo viene corriendo el 8 a varios cuerpos, el 10. Enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 400, hacen el ingreso al tiro derecho final. Hay lucha en Lebrantil, el 7 con el 9, el 9 con el 7, atropella abierto el 4, por dentro el 2. Últimos 250 metros por disco, cabeza, cabeza por la primera ubicación, levemente domina el 9, saca pequeña ventaja sobre el 7, que se resiste por dentro varios cuerpos, atropella desde el fondo del 6. Último 100 metros por disco, el 9, medio pescuoso de ventaja sobre el 7, pocos metros por disco, se impone el 9, ahora cuerpo de ventaja sobre el 7, el tercero el 6, cuarto el 2, quinto el 12 y cruzaron el disco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!